Hola amigos, bienvenidos a este pequeño tutorial donde aprenderán cómo hacer que un lobby de Modern Warfare 2 pase de la mierda a la normalidad. Paso número 1, encontrar algún detonante, algún tipo de camperismo o de retraso mental que te haga decir lo siguiente. ¡Puta morro mierda, campero cabrón! ¡Painkiller, qué asco me das, hijo de p***a! ¡Tirando a sus m****as, hijo de su p***a! Paso número 2, decirle a esas personas que se vayan de la partida porque la están arruinando. Si te responden, no importa, seguimos con el paso número 3 que es el más divertido, hacer que este tipo de gente sienta frustración al no poder sacar sus rachas de bajas. Paso número 4, revisar si quedan más p***os en la partida y mandarles un mensaje pero esta vez un poco más inteligente. Paso número 5, disfrutar. Paso número 4, revisar si quedan más p***a. Paso número 4, revisar si quedan más p***a. Paso número 4, revisar si quedan más p***a. Paso número 4, revisar si quedan más p***a.